¡Llegó Rampi! ¡Salva el ruineros! ...de donde se van a emanar nuevas directrices ...y nuevas políticas públicas. Para que Barahona sea una mejor comunidad. Cuando todos los caminos conduzcan ...A que Raul Capituvillo ...Llebe el Presidente Condicional de este país. ¡Aplausos! Esta zapata que nosotros estamos construyendo ...Aquí hoy, en Barahona ...Es lo que nos va a llevar ...Hacia la victoria del juez en las elecciones nacionales del presidencial, senatorial y de los congresistas que nosotros tenemos también en este partido. Que Dios me lo bendiga. Estamos cansados de esta gente ya. Vamos a borrar mi turismo. Esos que nos están tirando es porque están asustados. Esos que nos están tirando es porque están asustados. Porque saben que el pueblo a nosotros no ha apoyado. Porque saben que el pueblo con nosotros se ha quedado. Es el presidente que va a ser en República Dominicana. Que Dios me lo bendiga. Estamos ganados ya. Están tirando es porque están asustados. Eso que nos están tirando es porque están asustados. Porque saben que el pueblo a nosotros no ha apoyado. Ahora hay que llevar a este joven aquí a Manolo Fernández. Se lo que tiene en toda la calle. Por eso estamos aquí. Pero es que están asustados. Están asustados. Están asustados.